Salieron los de la combi, fue muy corta su sentencia Muchos preguntan por qué, si estaba la cosa gruesa Pero con la ley se arregla, siendo de su convenencia Más lo que no se sabía, me lo dijo a mi rabino Cuando encontraron el clavo, el jefe pronto les dijo Si me dan lo de la carga, será menos su delito Los de la combi ahora dicen, los diez kilos no era nada Lo bueno es que ya sabemos, y vamos a echarle ganas Lo único que sentimos, es la condea anaranjada Ramiro palo pa'l norte, rociéndose fue pa'l sur No sé si está en Michoacán, en Guerrero, Veracruz Ramiro anda por el valle, manejan jugar azul Parece que andan jalando, y les ha ido muy bien Ramiro tiene en el valle, gente de mucho poder Aunque de eso trae Rosendo, Ramiro lo ha de vender Les voy a dar un consejo judicial al mexicano Allá en el valle de Texas, a esos nartos tejanos Traigan a aquel del guisalle, pa' que vuelvan a agarrarlos Arrancaste tu cariño de mi alma No lograste que te deje de querer Desde el principio yo por ti perdí la calma Y ahí clavado en tu pecho me quedé Ya estaba escrito que tú fueras mi destino El que me hiciera todo el tiempo padecer Por eso mismo te cruzaste en mi camino Y hoy no puedo dejarte de querer Aquí te quedas prisionera entre mis brazos Es el castigo que te voy a dar por cárcel Y aquella vez que me dejaste hecho pedazos No alcanzas fianza y no hay nadie que te salve Aquí te quedas prisionera entre mis brazos Hasta que vuelva yo a ser dueño de tu amor Hasta que vuelva yo a ser dueño de tu amor Ya estoy cansado de aguantar por mis fracasos Y aquí sufriendo de nuevo este dolor Y aquí te quedas prisionera entre mis brazos Es el castigo que te quedas prisionera entre mis brazos Es el castigo que te voy a dar por cárcel Y aquella vez que me dejaste hecho pedazos No alcanzas fianza y no hay nadie que te salve Y aquí te quedas prisionera entre mis brazos Ciudad acuña Coahuila, linda y hermosa frontera Donde hay hombres muy derechos como Cuauhtémoc Carrera Voy a cantarle un corrido a su caballo linkeo Por nombre le puse el pepo, veloce en el partidero Era un alazán cuatralbo bonito de buena sangre Nunca perdió una carrera sin sonroner fue su padre En piedras negras su abuela Le ganó al consentido Y en Monterrey le volvió Al cheque dejó perdido Allá por Mosquiz Coahuila le echaron a la pantera Un caballo muy ligero Un caballo muy ligero pero perdió la carrera A los tres años de edad El pepo encontró la muerte El pepo encontró la muerte Dejó pendiente el contrato A correr contra el machete Cuauhtémoc Carrera Le agradece Como siento mi corcel En su rancho del castillo Lo han visto llorar por él Señores ya me despido Ya me voy para atrás Solo les digo que el pepo Ganó seis carreras más Música Música Espera que un momento no te vayas Espera que recorre el nuevo día Sigamos contemplando las estrellas Mientras juntas tu boca con la mía Música Deja verme en el fondo de tus ojos Y sentirme muy cerquita de tus labios Y con gusto que tú me des un beso Quiero ser el más feliz sin desengaño Música Tenemos tantas cosas en la vida Sería imposible ya olvidarlas He gozado contigo tantas horas Que no puedo de mi mente ya borrarlas Música 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 No quisiera que te fueras vida mía Música Porque sé que te esperan otros brazos Música No quisiera que de mi mente te alejaras Música No me dejes conectar me echa pedazos Música 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 Ir a tu pueblo feliz te canta Porque ya viene la navidad Música Viene diciembre con sus posadas Música Y el nacimiento junto a la cruz Y el veinticuatro es la noche buena Cuando se arrulla el niño Jesús Música Música El año viejo ya va pasando El nuevo viene brillando ya Música Pero la vida cuando se aleja Aunque uno quiera no vuelve ya Música Música Viene diciembre con sus posadas Y el nacimiento junto a la cruz Y el veinticuatro es la noche buena Cuando se arrulla el niño Jesús Música Música Hay en la iglesia de la placita Toca la banda de la región Música Y los viajeros dan mañanitas Música Para pedirte tu bendición Música Música Viene diciembre con sus posadas Y el nacimiento junto a la cruz Y el veinticuatro es la noche buena Cuando se arrulla el niño Jesús Música 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 Ahora por ella me paseo por estos barrios Música Música Hasta no verme el fin a mi consentida Música Música Que mejor dicen que me han de quitar la vida Música Música Ay que esperanzas amigo Música Solo yo te la quitará Música Música Yo no le temo Música A ningún infeliz del mundo Música 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 Con pistolas a reclamar Música Música Al que le temes a un Dios que me ha de cruzar Música Música Esa fiesta yo la mando No se vayan a equivocar Música Música Yo no le temo Música Música A ningún infeliz del mundo Música Música Aunque me salga Música 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 Que me sale Música Música Esa fiesta yo la mando, no se vayan a equivocar 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 No se vayan a equivocar